Hola amigos, soy su buen amigo o su maldito amigo Alexelrojo97 Es un hecho que mucha gente me quiere y hay mucha gente que me odia Pero bueno, da igual, yo sigo haciendo videos, no importa que, sigo subiendo videos hasta que me muera, punto ya Aquí tenemos Marvel Avengers De nuevo tipo, del nuevo videojuego que va a salir Y aquí tenemos el increíble nombre de Captain America Aquí Hasbro Y aquí vemos obviamente a Captain America con su traje original Que utilizaré en el videojuego Ya que la versión que tengo es igual, pero los colores cambiaron Es algún detalle que, no sé, si me gustó, que los colores que pusieron Pero también me ha gustado que hubieran sacado otra figura de Captain America Igual a esta, exactamente igual a la versión de Marvel Legends Pero, o sea, con los mismos colores del Marvel Legends Tenemos a Miss Marvel, tenemos a Hulk, a Viuda Negra A Iron Man, o sea, Black Widow, Iron Man, Thor Exacto Shining, Shining Justice, Justicia Brillante Justicia Brillante O algo así Y tenemos Marvel Gameverse Más señores de 4 años Estas figuras, aunque no son de colección Son para jugar, son básicas Nada que ver con las Marvel Legends, no Marvel Gameverse, Avengers Marvel, Avengers Y ya vemos aquí, tenemos a Captain America A la Viuda Negra, o Black Widow en inglés Hulk, Thor, Marvel, Iron Man Voy a ser honesto, creo que la que más me llama la atención sería ahorita Thor Porque ya tengo a Miss Marvel y no me gustó tanto Iron Man no es que sea mala figura Pero no me llama tanto la atención, creo que será solo Thor A ver si luego conseguirla Porque allá solo viene, no es broma cuando digo Solo hay un, cuando vas a Walmart solo encuentro Un Thor por tienda Un Thor por tienda, o sea No es fácil conseguir a Thor Igual es difícil conseguir a Miss Marvel Las figuras más comunes son Captain America Y Iron Man, son los más comunes Ok, como muchos saben Obviamente cualquier figura de Captain America Bueno, con algunas pequeñas excepciones Incluye un escudo El escudo brillante Ese escudo es curioso Que tiene un plástico liso Pero lo que no está liso es la estrella Es un detalle bastante curioso La estrella es mucho más grande que otros Escudos de Captain America Es mucho más grande la estrella Y es un detalle bastante bonito Porque lo diferencia por completo De anteriores escudos que haya tenido Captain America Porque esto Lo ves y dices Ah, ya me acordes El escudo de Captain America Que utiliza en el videojuego de Avengers De Xbox One De este año, 2020 Y porque lo diferencias fácilmente Por la pinche estrella gigantesca Aquí, aquí La ven Es gigantesca Me ocupa todo el espacio Es así como que Wow Ocupa todo el espacio Ok, vamos a pasar ya a la figura La figura tiene 360 grados en el cuello 3 Arriba hacia abajo en los hombros En el codo 360 grados 360 grados en el codo Muy buena articulación Y igual codo Está muy buena articulación Está buena Adelante, hacia atrás Adelante, hacia atrás Adelante, hacia atrás Artículos en la rodilla En la rodilla Y una articulación De split Se puede ver bien O sea, esta figura Está muy bien articulada Eso es algo muy bueno De Hasbro Este, de hecho Están más articuladas Que las figuras De Marvel Avengers Endgame Ah, voy a comparar Con un Captain America Que salió en esa línea Para que entiendan La diferencia De la articulación Para que no lo sepan Este Captain America Cuenta con un orificio En el guante Para poner su escudo Y en el otro brazo Por supuesto Tiene otro orificio Para poner su escudo Aquí igual Lo pueden ver bien Y un orificio En la parte de atrás Pintado de color rojo Muy bien hecho Con el color de las escamas En la parte de atrás Para poner su escudo Muy buen detalle Se puede mencionar Que el escudo Tiene un detalle De esculpido Bastante bonito Pero se puede apreciar Que tiene esto Del pivote Lo pueden ver aquí El pivote Para colocar en el orificio Que vimos en la figura Aquí lo podemos comparar Con el Captain America De Avengers Infinity War Que por cierto Es una de mis figuras favoritas Es una muy buena figura Que si pudiera comprar Y otra igual Lo curioso es que Si lo comparamos Esta figura con esta Aunque tenga un diseño Más realista Este no posee Articulación aquí En las rodillas En ninguna De las dos piernas Así que Es un detalle Que quiero mencionar Tiene un ligero Parecido Al anterior Capitán América De Avengers Endgame Del Digno Es muy buena figura No lo voy a comparar Con el de traje cuántico Porque nunca apareció En la película Fue como que Mi traje era gris En el era blanco Y el pinche traje Solo lo utilizó Una pinche sola vez El traje En una sola vez O dos veces En toda la película Lo utilizó Menos de cinco Malditos minutos En el traje cuántico Así que no lo voy a mencionar Ahorita En fin Como pueden ver Esta figura es Muy buena Pero este No posee articulación Ni en esta rodilla Ni en esta otra rodilla En una de las dos rodillas Y recuerden niños Los mejores superhéroes Utilizan escudo Recuérdenlo Utilizan el Ok Soy Alex El Rojo Este fue todo el video Espero que les haya gustado Si les gustó Comete Suscríbanse Y dale like Otra cosa más Que se vaya a la verga Que se vaya a la verga Las pinches reglas de YouTube Con derechos de autor Y la ley copa Maldito de YouTube Me arruina la vida Maldito de YouTube